Así es, Rafa, y si empezamos a movernos y empezamos a hacer... ¡Vamos de pie! ¡Arriba, arriba la quinta! ¡Un, dos, tres, cadera! ¡Un, dos, tres, cadera! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, cadera! ¡Arriba los carteles, los letreros, los regalos, arriba todo! ¡La quinta repleta lo está esperando! La quinta Vergara está lista para su presentación. Porque se van a entregar a los brazos de Prince Royce. ¡Aplausos! 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 Cuchi, 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 baby ¿Quién se baila en esa bachata conmigo? Tus padres no me aceptan Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco No te lo haré en esta noche No te lo haré en esta noche ¿Y a quién le encanta la bachata, mi amor? No te lo haré en esta noche No te lo haré en esta noche No te lo haré en esta noche Tú eres quien a mí me hace palpitar Baby, no importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga, que por ti amo Pero esta noche, oh, pero esta noche Pero esta noche, oh, yo estaré esta noche Pero esta noche, oh, pero esta noche Pero esta noche, oh, baby, será esta noche Y yo, y yo, y yo estaré en tu cama Yo te lo haré, llegaré, llegaré a donde tú quieras En tu cama te dejaré, te comeré de la casa Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Buenas noches, buenas noches, viña No se escucha, buenas noches, viña Un saludo también para toda mi gente en casa Quiero que si estás aquí con tu mamá, tu papá Hermano, hermana, tía, tía, novio, novia, esposo A tu esposa, amigo, amiga A esa persona especial A esa persona especial que le des un fuerte abrazo Un gran abrazo, come on Allá arriba, un gran abrazo Y chicos, si estás con tu novia, tu coloma A tu esposa, dile te quiero, mami chula Y dale un beso grande Porque la vida es única, en serio Hay que pasarla bien con las personas que realmente queremos Y de eso se trata esta canción Es un clásico 1961 ¿Van a cantar conmigo, sí o no? ¿Van a cantar conmigo, sí o no? ¿Van a cantar conmigo, sí o no? La luna es la luz que brilla ante mí Miedo, no, no tendré, oh, 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 oh No me asustaré, yo sé, oh, oh, oh Es usted, está en barrio And darling, darling Estén, para mí, oh, 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 oh Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't share a team Porque sé que tú estás junto a mí ¿Cómo dice? En Jolín Oh, I won't share a team Oh, I won't share a team Oh, I won't share a team Necesito una chica junto a mí Junto a mí, que me quiera, que me ama Que se mueven, vamos, nos abrí La, 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 la La, 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 la Cholín, Cholín Junto a mí, que me quiera, que me ama By me, oh, I won't share a team Junto a mí, junto a mí Whenever you're in trouble Won't you stand by me, oh, baby Won't you stand by me, oh, wow Junto a mí, junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand darling, darling, darling Junto a me Soy el mismo, ese que hablaba con ti Quien te llamaba a las dos de la mañana y te contaba sus sueños de niño Soy el mismo, quien te prestaba su oír Sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente hasta quedarnos dormido Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el dinero Ni el dinero Han podido Sigo siendo Es el que da la vida Por estar contigo Por estar contigo ¿Están despiertos o no? What's up? Yes Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el dinero Ni el dinero Han podido Sigo siendo Esa era la vida Por estar contigo No No Por estar contigo ¿eh de lo bush tañó? Una de mis primeras canciones La van a cantar conmigo, ¿sí o no? A ver si se me sabe Anoche soñé yo contigo del amor que querimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Y tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían mi amor y tus ojos me rechazaban Por eso es que odio mujer, ya no te creo Y te amé, te amé Yo te amé y adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé y adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Me adoré Me sufrí Hasta el fin Yo te amé Yo te quiero Me sufrí Te amé Te amé Te amé Me adoré No te quiero Hey, hey, hey Y sufrí Hasta el fin No te quiero Hey, hey, hey Mi gente los voy a dejar con la banda, check it out Yo te quiero Sí, tú Yo te quiero Y yo Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Te quiero Yo te quiero Sí, tú Yo te quiero Ser preguntar Gracias por ver el video. 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 No vengas a explicarme nada. 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 Por tu amor puedo respirar Aquí hay que rezar Esa canción se le dedica a todas las chingas presentes aquí esta noche A mi gente allá arriba, a mi gente a este lado, a ti, a ti, a ti Y ya me contaron que te acompleas de tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres cordón o flaca, todo eso no me importa a mi Yo tampoco soy perfecto Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que con eso nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con deseos sabes que nada de ti Prende una vela, recene a Dios Ay, dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Por querer que tú eres fea, te dedico esta canción Y si eres cordón o flaca, todo eso no me importa a mi Tú tampoco soy perfecto, solo me digo así Oh, 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 oh Mira a mi no importa si eres cordita, flaquita, morenita, alta, pequeña Te quiero decir mi amor Si eres como Yo tampoco soy perfecto, solo sé Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro nunca va Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti Nadie es perfecto en el amor Ay, si es blanquita o morenita No me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito me acomple Si eres como, saca todo eso no me importa Yo tampoco soy perfecto, solo sé que te llevas Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que era de ti Ah, sinceramente tu prisa y te llevas Que se escucha la quinta No se escucha la quinta No se escucha la quinta ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte No espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny La temperatura está pa' calentarte Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Definitive music, D.A.O.N. Kizbalahui, Kambai Beach Mambo Kizbalahui Que caro, que caro Bad Bunny, Bad Bunny Tiempo de Vibes Let's go, let's go Dima, la 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 Que culpa tengo yo, mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco, te comprimo que es así Y es el brillo de tus ojos, mami, lo que me ponías a sufrir Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón Por mis palabras desesperadas, no pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Junto a mí, baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de error Y me alivia un poco más Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón Por mis palabras desesperadas, no pienses... ¡Como, como! No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Te amo ¡Como! I got that good Girl, you want that good Over me I got that good Girl, you want that good Over me No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Soy solo un pasajero con destino a ser feliz Soy solo un pasajero con destino a ser feliz Soy solo un pasajero con destino a ser feliz Soy solo un pasajero con destino a ser feliz Soy solo un pasajero con destino a ser feliz Soy solo un pasajero con destino a ser feliz Soy solo un pasajero con destino a ser feliz Soy solo un pasajero con destino a ser feliz Soy solo un pasajero con destino a ser feliz Gracias por ver el video 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 No se me pongan celosa Gracias por ver el video 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 Lo sentimental compañería Ver manera de poder ver Gracias por ver el video Gracias, gracias. Un aplauso para mi fanática número uno, Margarita. Pero no seas tímida, Margarita. Un aplauso para Margarita, mi gente. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Gracias por ayudarme, mi gente. Gracias. El público elige siempre. El público siempre está correcto. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Tiene suerte. Get it, get it, get it, get it, get it. What do we have next, guys? Tócame la próxima canción. Vamos a bien, let's go. Vamos a bien, let's go. Yeah. 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 Love it when you drive it down. Baby, back, back, back it up. Dame ropa, qué chulo. Dame ropa, qué chulo. Dame ropa, qué chulo. You turn around and make it bounce. Baby, back, back, back it up. Dame ropa, qué chulo. Dame ropa, qué chulo. Baby, no esa bubble. Baby't messisiin aire. Yeah. Yeah. Tú bechenes a mi,g like ma'ka, show ma'ka. Oh mama. Y esto no tiene nombre. Yeah. Say it over and over. Oh mako, show ma'ka. Oh mama. ¡Suscríbete al canal! 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 Como tú lo haces Ay, mami, ven conmigo Es muy temblaro Va a regresar al aviso Mami, ven conmigo A cargueter, a cargueter Quédate conmigo ¿Quién se viene conmigo esta noche? Ay, mami, ven conmigo Es muy temblaro Va a regresar al aviso Mami, ven conmigo A cargueter, a cargueter Quédate conmigo Ay, mami, ven conmigo Es muy temblaro Va a regresar al aviso Mami, ven conmigo A cargueter, a cargueter Quédate conmigo Yeah, 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 yeah ¿Quién se escucha al público? Fue la presentación de Prince Royce Un artista que creció en Nueva York Orgullosamente latino Y con una energía impresionante Lo ha dejado todo sobre el escenario Hasta los pantalones, Prince Royce Qué manera de cantar, de bailar De ponerle pasión a este escenario a la Quinta Vergara ¿Cómo estás? En el gimnasio, corriendo, brincando Ha estado toda la semana desde que llegó a Chile Compartiendo con el jurado Compartiendo con la gente de la Quinta Región Y así el público ovaciona esta noche Prince Royce En serio, ha sido un placer estar con ustedes esta semana Prince, esta es tu segunda vez en este escenario Míralos, escúchalos Ya lo has vivido estos días La bachata y el pop La bachata y el pop Se han apoderado De este escenario esta noche Ya lo decía Un artista que desde que llegó Ha estado compartiendo con la gente Aquí de la Quinta Vergara Incluso estuvo en Miraflores En un operativo ecológico Con los compañeros del jurado Ha compartido con la gente de acá Esa es la idea Tiene un compromiso con la ciudad Y ese compromiso y ese cariño Aquí se premia Gaviota de plata para Prince Royce Tu gaviota de plata Ahí está Pop, bachata, bachata, pop Música, éxitos El artista que ha conquistado A todas y a cada una de las chicas esta noche Rafa, escuchemos Por favor, Prince Mira Mira la galería Mira la Quinta Vergara Lo que grita El llamado que hacen Para ti Porque esta noche Es su segunda vez Sobre este escenario Eres un fenómeno Del 1, 2, 3 cadera Un hombre decidido Apasionado Entregado Y que también Se lleva otro premio El más importante De este festival Royce Hay gaviota de oro Para Prince Royce No, de verdad que para mi es un honor No saben Lo emocionado Lo feliz que estoy Gracias a Viña A todo el mundo de Chile El mundo entero Que nos está apoyando esta noche Estar aquí en el 2012 A regresar ahora 6 años después Para mi ha sido Un placer Es un sueño hecho realidad Yo empecé cuando tenía Te voy a interrumpir Escúchalos No, no, no Te quiero Te quiero Te quiero ¿Tú sabes lo que significa Lo que es que estás cantando? Sé que me lo dicen Pero no entiendo completamente Mi hijito rico Es como Mi hijito rico Guapo Como chico rico Como Suena bueno Me gusta Como que Como así Como Un chocolate Me gusta el chocolate No, en serio A los 17 años Yo estuve en un concurso De imitación Imitando a Wisin Yandel Con Don Francisco En Miami Y nunca me hubiera imaginado Que mi música Llegaría a tantos lugares Le doy gracias a ustedes De verdad En Santiago, Chile Fue la primera vez Que vendí una arena Por primera vez Y de verdad Que el público de Chile Desde mis inicios Se me ha apoyado tanto Y no saben Lo feliz Y lo agradecido Que siempre estaré Con ustedes Eso se lo debo a ustedes Mi gente De verdad No sé cómo pagarles No sé Tendré que repartir besos Nuevamente vas a quedar Con la deuda ¿Te acuerdas? Los fans Que había que pagarle las cosas A los fanáticos Ojo con eso Pero bueno Un beso para todos Eso, eso, eso No sé cómo devolverle El agradecimiento ¿Sabes cómo? Amigo, amigo Acá yo sé que todas Quieren darte un beso Yo también Me encantaría Darles un beso A todas Pero imagínate ¿Qué puedo hacer? Tienen que comenzar Ya comenzó Por Margarita A Karol Le encantan los besos Está de cumpleaños Está de cumpleaños ¿Dios con Karol Un beso para Karol? No, las fans dicen que no No, las fans No le da permiso, ¿no? ¿Otra fan? ¿Otra fan? Yo puedo ceder mi espacio Royce Mira, te propongo algo ¿Lo quieres? Karolita ¿Qué? Ella hace algunas horas Está de cumpleaños ¿Qué? Carolina, recién ¿En serio? Sí Pero ella descuenta años Está cada día más bella Tú le tienes que cantar El cumpleaños feliz No Y ahí le das un beso Y todos le cantamos Esta noche a Karol ¿En serio? ¿En serio? Eso, vamos ¿Te parece? Me parece ¿Van a cantar conmigo? ¿Sí o no? Sí, señor Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Karolita Cumpleaños Cumpleaños Feliz El beso El beso El beso El beso El beso Cumpleaños Ahí está Ese era el regalo Que teníamos Felicidades, Karol En serio Mi gente Los quiero Ahora sí que sí Me van a matar Pero de esta forma Muchas gracias No, en serio Mi gente Los quiero con todo Para los fans No me lo creo Yo he hecho de todo Aquí en la sección Vamos, compadre Ahora tienes que dar un beso A todas las chicas Y nos despedimos Con Darte un beso Con Prince Royce Conmigo Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Yeah Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirarte como te pienso Mirarte como te pienso Es un pecado Es un pecado Pensarte como te quiero Es un pecado Es un pecado Ya no sé qué hacer Para qué estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Palabra en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hacia tus pies Yo solo quiero dar a ti un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero dar a ti un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Que no, que no, que no te falte nada Que no te falte nada Nunca, nunca, nunca miente Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para qué estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Bailar en portugués Aprender a las frases O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero dar a ti un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Los quiero, los quiero, los quiero Palma, palma allá arriba ¿Cómo están? No es Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Gracias mi gente La quinta brigada Tú a mi gente Latinoamérica Latino Que se escucha Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero, quiero que no te falte nada Esa noche celebremos la vida Vivencia Let's go Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Un aplauso para la banda Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso No quiero darte un beso Gracias mi gente Buenas noches Dios suena tu beso Un aplauso para Caro y Rafa No quiero darte un beso No quiero darte un beso Solo quiero darte un beso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!